Muy buenas noches, estamos muy contentos esta tarde, esta tarde noche, de tener esta esquina del Centro Cultural Tijuana cubierta de oídos que están deseosos de escuchar esta orquesta y este maravilloso coro. A nombre de Redes 2025, que es un programa social que utiliza la música como una herramienta que nosotros creemos que puede servir para el desarrollo de habilidades, para la vida, para poder crear comunidad, para poder trabajar en pro de nuevos ciudadanos, es que estamos reunidos también esta noche y por supuesto festejando muy calurosamente al Centro Cultural Tijuana en su aniversario. Para nosotros es un gran privilegio poder estar en esta lista de artistas que han estado semana a semana cumpliendo con el propósito de festejar a esta maravillosa institución que tenemos en Tijuana que es única en el noroeste, que nos pertenece y que nos hace diferentes. Pero en esa diferencia crecemos y nos convertimos en personas incluyentes, que tocamos todo tipo de música, que aceptamos vivir en una frontera masiva, en una frontera donde nos topamos todos los días con gente nueva y por eso somos mejores. Muchísimas gracias. A nombre de Redes 2025, este es el concierto de aniversario y nos vamos con Conga del Fuego Nuevo del Maestro Arturo Márquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!